El Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva, se mueve corazón Oh hermano deja que se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Aleluya Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios